Tango está ubicado al suroccidente del país, limita con el norte de Consacá. La bella población de esta localidad de la geografía nariñense no ha sido ajena a sufrir el conflicto armado, el desplazamiento forzado, teniendo que abandonar sus tierras y luego regresar a ellas con la ilusión de tener un proyecto de vida. Es el caso de Milton Maigual, quien tuvo que salir de su espacio con su esposa y tres hijos. Tuvimos la desventura de haber estado en la zona de desplazamiento que fue de Vereda al Palmar, municipio de Tangua, en el cual se ocurrieron los enfrentamientos entre la guerrilla, que se conocía en ese tiempo. Y entonces, en ese tiempo fue el enfrentamiento en el 2002, en abril, y en el cual ocurrieron casos drásticos para nuestra familia, que en ese caso, en el 2000 fue asesinado el padre de mi esposa. Y entonces, nosotros tomamos la opción de salir a Pasto. Y uno imagina ese en Pasto, uno campesino, es difícil para sobrevivir en la ciudad de Pasto, ¿no? Y entonces nosotros que nos ha gustado con mi esposa la tierra, buscar una fuente de trabajo que sea la misma parte que estábamos nosotros. Tangua fue el primer municipio intervenido por la unidad de restitución de tierras. En Tangua ya tenemos más de 80 sentencias de restitución, en la cual los jueces han reconocido este derecho de los campesinos desplazados y ellos han podido retornar a su tierra con acompañamiento del Estado, que es lo más importante. Aquí estamos en el predio de Doña Rosa Elvira Potosí, que salió desplazada en el año 2002 por el inminente riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos por parte del Frente Segundo de las Farc y por las condiciones de violencia generalizada que se vivían aquí en la zona. En Tangua hubo una influencia grandísima y gravísima del Frente Segundo de las Farc, que utilizaban esta zona como un corredor estratégico para llegar al Putumayo. Había restricciones a la movilidad, había secuestros, había extorsiones. Y esto hace que la gente, en el ánimo apenas es lógico e instintivo de salvar su propia vida y salvar su integridad, busque refugiarse en otras zonas. Doña Rosa Elvira y su esposo, Don Milton, se fueron con sus hijos hacia la ciudad de Pasto y ahora, gracias al proceso de restitución, ellos han retornado a Tangua, a este predio, donde tienen ahora un proyecto productivo lechero, tienen su lugar de ordeño, están trabajando con papas también. Entonces, fíjese que ellos no solo han regresado, no solo se les tituló la tierra, sino que tienen ya una alternativa socioeconómica. El miedo y el temor persiste. No ha sido fácil para estas familias olvidar los momentos que los obligaron a dejar sus tierras, sus hogares, por el conflicto armado. Y hasta ahora tenemos, pues, como decir, miedo, ¿no? Porque eso, pues, esos casos que nos ha corrido a nosotros es muy difícil, eso nunca se puede borrar de la mente nada. Entonces, uno, pues claro, la tierra de uno es tierra, pero es difícil de olvidarse, pero pues uno va y viene. Así, en esa manera. La labor de la unidad ha sido brindar una orientación psicológica y motivar a estas familias para retornar a sus tierras. Desde la unidad de tierras elevamos ante los señores jueces de restitución la pretensión de que estas personas tengan una atención psicosocial adecuada. Y esto se hace a través de un programa muy importante que tiene el Ministerio de Salud que se llama PAP-CIVI, el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto, que le permite a estas personas encarar esta nueva realidad llena de esperanzas y llena de optimismo de una manera diferente. Después de seis años tratando de olvidar aquellos episodios de violencia, esta familia de Don Milton y Rosa Elvira han puesto en marcha este proyecto. Nosotros optamos por montar aquí unas vaquitas de leche. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y la unidad, pues, la parte que tenemos ahora en el cual del proyecto lo destinamos para una sala de ordeño, se puede decir que la unidad nos ha aportado un 60% hasta donde dentro lo tenemos, porque eso es una inversión larga, mejor dicho. En apoyo, pues, ahorita tenemos el proyecto que dice que está por 27 millones, pero en esta parte apenas tenemos dos desembolsos. Que una parte es como 9 millones, me parece, y en otras tenemos como dos, bueno, más o menos aproximado como 11 millones. Hoy esta familia goza de sus terrenos en propiedad gracias al acompañamiento de la unidad de restitución. Ah, sí, claro, ya. Porque uno acá, pues, cuando ya uno entra, pues, decir, a hacer un negocio de estos únicos y que se esperase que sí en verdad esté legalizado para uno poder tener una escritura y de pronto con eso mismo poder a un banco cubrir para que haya un crédito. Por haber ido allá a la unidad de víctimas y fuimos a declarar. Entonces dijeron que teníamos que declarar para que nos den eso de las unidades de víctimas. Oye, ¿se siente contenta de que estés? Sí, estoy contenta, sí, estoy contenta. Estas ocho vaquitas y una sala de ordeño que poco a poco se construye son la fuente de trabajo de esta humilde y laboriosa familia. Distintos a la jurisdicción de Tangua, hay 53 municipios de Nariño plenamente intervenidos por la unidad de restitución de tierras. El sur se constituye como la zona de todo el país que más sentencias de restitución tiene. Son 850 familias restituidas por los jueces de la República. Feliz. Feliz. Gradius. Caliz.